¿Cuál es la duda de los seres humanos? Es un hecho, no se puede evitar, es más, para eso sirve la mente, para eso está el cerebro. ¿Qué tanto modifica al ser humano la verdadera oración cristiana y qué tanto lo conduce siempre al bien? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién hablas y te diré cómo eres. Pues obviamente que sí, dentro de lo que estábamos comentando en este descansito, pues como la vida del cristiano se puede reducir a tres leyes, la ley de la fe, la ley de la oración y la ley de la vida. Son tres leyes y no me refiero a leyes del punto de vista legal, sino una forma de expresar esas áreas fundamentales de nuestra vida como personas religiosas. Es decir, yo tengo mi área de creyente y esa área de creyente yo la expreso. La expreso. ¿Cómo la expreso? A través de la oración y a través de la vida. Entonces, la oración está entre la fe y la vida. Para que yo pueda traducir la fe a la vida, pues se me ofrece este paso intermedio que es una ayuda. Es la oración. Es decir, que a través de la oración yo voy a meditar lo que yo creo. Y según qué reacciones provoquen en mí esos principios de fe, o tradicionalmente se llamaban artículos de fe, pues yo voy a sentir la necesidad de decirle ahí, Señor, échame una mano. Esto está re difícil, ¿no? Que dice que tengo que yo vivir como Jesús, que tengo que traducir en mi vida la imagen de Jesús. Y cómo voy a hacer yo eso, cómo voy a amar como Él, cómo voy a estar disponible como Él, cómo voy a perdonar como Él, etc. Y entonces, pues ahí viene eso. Lo que estoy haciendo ahora es una forma de oración. Porque me estoy expresando mis sentimientos, mis necesidades a Dios. Y entonces, todo eso, obviamente que yo lo estoy platicando con Dios, lo estoy haciendo una reflexión espiritual. Esa reflexión espiritual, pues es normal que lleve consigo una gracia de Dios, sin darme cuenta quizá, después de todo eso, de esa comunicación, de ese diálogo que yo tengo con Dios, pues me siento confortado, me siento animado. Sé que Él está conmigo. Yo le pido que me dé su espíritu, ese espíritu que me ilumine, que me conforte, que me fortalezca. Y de esa manera salgo yo de ese rato de oración con una disponibilidad diferente a hacer lo que sea porque el Señor está conmigo, ¿no? Y Jesús nos lo ha dicho, el espíritu, por una parte, nos enseña, nos ilumina y el espíritu santo nos fortalece porque es espíritu de vida, es el consolador, es el espíritu de fortaleza que nos da la capacidad de enfrentar las necesidades, ¿no? Entonces, son estas tres áreas para que una vida cristiana funcione bien, tienen que ir conectadas armónicamente y necesariamente. Lo que creo con lo que oro y lo que oro con lo que vivo o lo que vivo con lo que oro, ¿no? Es decir, que sean las tres caras de mi vida, ¿no? Y que mi vida esté alimentada en la oración. Por eso, pues, qué difícil, ¿no? Es muy difícil que un cristiano viva comprometido con el Evangelio si no hace oración. ¿De dónde va a sacar la energía para vivir, para el compromiso, para aventarse y aceptar la voluntad de Dios? Vemos cómo Jesús, ya ves, en las circunstancias importantes de su vida, por ejemplo, dos que son importantísimas. Cuando va a empezar el ministerio de Jesús, ¿qué hace? Dice que se retira 40 días al desierto y no solamente ora, sino que está haciendo penitencia, ¿no? Para que el espíritu lo fortalezca y luego sale de esa oración, se va a la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret, y dice, aquí está, el espíritu del Señor está sobre mí, él me envía a proclamar la buena nueva del Evangelio, a liberar a los cautivos, etc., a dar la vista a los ciegos, la libertad de los cautivos. Entonces, y comienza su ministerio, ¿ves? Ha hecho la oración, ha vivido un tiempo muy fuerte de oración y ya ahora sale, se va a compartir esa riqueza espiritual que tiene y no solamente la proclama, sino que ahora comienza su ministerio y vemos cómo a continuación, pues viene la actividad apostólica de Jesús y que si cura enfermos, que si da de comer, que si instruye, predica, etc., pues todo lo que es su actividad. Y luego tenemos, durante el tiempo de su ministerio, sabemos que de vez en cuando se retiraba a orar, en la noche, ¿verdad?, porque no tenía tiempo durante el día, y se retiraba en la noche a hacer oración. Una de las circunstancias importantes fue cuando fue al monte Tabor con los discípulos, pero luego el momento ya culminante de esa oración es cuando en Getsemaní, antes de la pasión, siente Jesús la necesidad de ir con sus discípulos a orar y prepararse de esa manera a la pasión y la muerte que va a enfrentar, ¿no? Y ahí está sudando sangre, en una angustia tremenda, precisamente ahí hay una lucha muy fuerte de Jesús. Imagínate qué lucha hay entre su espíritu y Dios, ¿no? Es decir, él siente la necesidad de hacer la voluntad de Dios, pero él siente, como dice también, la fragilidad de la carne. Los sentimientos ahí, ¿qué sentimientos tiene Jesús? Miedo, miedo, un miedo tremendo, un miedo tremendo que según el Evangelio le hace sudar gotas de sangre, ¿verdad? Y según el Evangelio de San Lucas, el Padre lo conforta, dice que envía un ángel que lo conforta y lo reanima. Y pues es una experiencia tremenda de noche del espíritu y de sentirse solo, porque luego los apóstoles están ahí durmiendo tan plácidamente mientras él está en esa angustia, ¿verdad? Pero vemos los frutos de esa oración que Jesús hace, porque cuando llega Judas con los que le van a llevar, los van a arrestar, él sale valientemente, los enfrenta y le dice, ¿a quién buscan? Y no se esconde entre los árboles, no se escapa, sino que los confronta. ¿A quién buscan? A Jesús, pues aquí estoy y dejen irse a estos mis amigos. Yo soy al que ustedes buscan, entonces ahí se ve bien clara como esa oración que ha sido una lucha, pero que con una fe tremenda en el Padre, pues tiene sus frutos en cambiar o en fortalecer a Jesús para enfrentar esa circunstancia la más difícil de su vida. Padre, antes de que nos hagan clic, porque ya ve que aquí ya nos hacen clic, también hay una, por la oración, hay una modificación de la actividad intelectual, esto es muy importante porque ya vivimos en una época donde existimos muchas personas muy racionales, y cambiar y modificar, mejorar las condiciones intelectuales a través de la oración también es fundamental y nos hace mejores seres humanos. La cantidad de ejemplos que podríamos dar de seres humanos que intelectualmente han mejorado con la oración, tanto religiosos como laicos, es inmensa, pero porque también han modificado su actitud intelectual, racional. Sí, sí, claro. Pues digamos que ese es un punto también importante que lo podríamos analizar más despacio, en el sentido de que la oración, el ejemplo de la oración no es la abuelita, ¿no?, que va rezando el rosario y sus padres nuestros, etcétera, ¿no? Ok, vale. Eso más bien es una caricatura, ¿no? La oración no tiene fronteras de personas, y aunque Jesús diga, gracias, te doy porque has revelado estas cosas a los sencillos, bueno, esa sencillez no quiere decir una sencillez solamente aparente, hay gente que a pesar de que son intelectuales, de que son gente importante, famosa, pues pueden ser muy sencillos de corazón, ¿no? Entonces, pues tenemos grandes intelectuales ciertamente modernos y antiguos como los grandes maestros de la oración, en la Orden Franciscana, Francisco de Osuna, San Pedro de Alcántara, grandes maestros de oración de los carmelitas, Edith Stein, la judía convertida al cristianismo, etcétera, gente, pues muy intelectual, pero que se han dejado penetrar por Dios y han llegado a tener una experiencia fuerte de oración. Bueno, porque aparte también, ahorita que mencionaba esto, antes de que ya nos haga clic aquí, Diego, ya ve que no se puede ser un verdadero intelectual si no se es sencillo de corazón, eso se lo puedo asegurar, y pues muchas gracias Padre, ya nos dicen que bye bye, entonces los esperamos en una semana, gracias por estar con nosotros, pásenla bien, a los que están del otro lado del Atlántico, muy buenas noches, a los que estamos aquí en América, muy buenas tardes, y que la pasen bien, paz y bien para todos. Paz y bien, y empiecen a hacer un poco de oración. De verdadera oración.